hola amigos al arraser catamón de crivo 2 aquí les traigo el vídeo que tanto estaban esperando estoy seguro por eso lo voy a hacer ya van a ver cuál es mira amigos les traigo cuál es más rápido el ayer a o el 10 co bueno bueno obviamente no voy a poner al reguera porque porque obviamente parte muy lento y que si yo entonces mejor no voy a solamente a la guera y al jesco vale bueno primero también le voy a dar los ajustes pero de los vehículos para que los vean igual estos son los que yo uso ahí están una pasadita screenshot y listo bueno ahí están bueno una pasadita y ya bueno amigos ahí están obviamente todos ahí están los afijos si quieren si quieren ponérselo vale lo mismo potencia adicional puro y uno de frenético igual al ayer a bueno ahí me falta mejorar un poco el puro pero ya da igual bueno vamos a ver cuál es más rápido ahora ya amigos y este vídeo le sirve bueno suscribanse a mi canal ya estaría haciendo más vídeos amigos si quieren algo si tienen alguna idea por ahí me lo pueden dejar en los comentarios buenos ahí está bueno hay que llegar el que tope allá al final me entiende con más velocidad obviamente va a ser el más rápido quiero aclarar aclarar algo que los vehículos estos vehículos ya tienen tienen casi la misma conducción y está muy bueno así que obviamente en tierra está malo ya vamos a ver 421 421 ahora vamos a probar el jeco amigos ahí está el koenigsegg agera r ahora vamos a ver este y ahí es suficiente yo creo eh vamos a ver este igual tiene nueve cambios eh vamos a ver a cuánto llega 410 422 digo 422 amigo pero la diferencia es muy poca bueno faltó ver algo bueno yo creo que este vehículo tiene más potencia ya desde los 400 hacia arriba ya avanza más rápido que el aguera eh ahí está la potencia 1215 y este tiene 1450 claro eso es por eso es por eso que este vehículo avanza más rápido desde los 400 hacia arriba además tiene más cambios así que yo diría que que obviamente mejor el jeco bueno amigos eso ha sido todo el vídeo cortito ustedes ya saben no hago vídeos largos amigos suscríbanse ya nos veremos amigos adiós chao chao chau chau